En el tiempo en la colonia, tiempo del sensei-bo, tiempo en que los negros con go, repiquen de avant-tango. Ay Dios, mi Dios, que tiempo aquello, en que los negros, repiquen de avant-tango. ¡Diamame! ¡Dios! ¡Diamame! ¡Dios! En mi tierra no hay sol, yo brinque al lado allá, yo quemo agua no seco, candela colorá. Si en mi tierra no hay sol, yo brinque al lado allá, yo quemo agua no seco, candela colorá. Si en mi tierra no hay sol, yo quemo agua no seco, candela colorá. En mi tierra no hay sol, yo brinque al lado allá, yo quemo agua no seco, candela colorá. En mi tierra no hay sol, yo brinque al lado allá, yo quemo agua no seco, candela colorá. ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios!